Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con Gunter Steiner, el director técnico del equipo Haas porque él explicó cómo resolvieron la polémica de su debutante, el ruso Nikita Mazepin y bueno, como sabemos el director del equipo Haas avisa que esto no se puede volver a repetir y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hace algunas semanas el equipo Haas of Guantin ratificó públicamente al ruso Nikita Mazepin para esta siguiente temporada luego de una gran polémica del corredor ruso y afirmaron que no van a decir más al respecto aunque no fue así ya que el mismísimo Gunter Steiner lo quiso explicar sin entrar mucho en detalles bueno, en unas declaraciones para la página web del medio The Race el director del equipo Haas of Guantin afirmó que la polémica de Nikita Mazepin ya es un capítulo cerrado para ellos pero eso sí, no es un tema que se haya cerrado completamente por lo que no van a permitir que algo parecido pueda suceder durante los meses siguientes bueno, y estas fueron las palabras de Gunter Steiner que son las siguientes bueno, bueno, era injusto dejar al corredor ruso sin asiento eso es lo que dice el director de Haas y esto fue lo que dijo no soy de las personas que patean a alguien cuando está de rodillas creo que eso no es justo es un joven piloto que necesita crecer y está seguro de que hemos solucionado este problema y seguiremos adelante, lo vamos a educar para su futuro bueno, eso sí, el mismísimo Gunter Steiner también quiso dejar en claro que una polémica como esta no se puede repetir y esto fue lo que dijo habrá consecuencias si algo similar vuelve a suceder hemos puesto en marcha medidas que le ayudarán a mejorar y asegurarnos de que no vuelva a suceder algo parecido de que no vuelva a cometer los mismos errores obviamente y esto fue lo que dijo para terminar el director deportivo del equipo norteamericano él asumió la responsabilidad, lo que para mí es muy importante siempre digo que si sabes lo que has hecho mal puede mejorarlo pero no quiero divulgar los detalles de lo que hemos hecho en privado no es algo que haya terminado, no seguiremos adelante como si nada hubiese pasado y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao